¿Qué está pasando aquí? Lo más probable es que este motor sopló la junta. Esto hace que el aceite se vaya al sistema de refrigeración. Pero la pregunta principal es ¿por qué el aceite está subiendo por esta botella? Esto es bastante simple, también lo podemos comprobar en casa con agua del grifo y aceite de cocina. Esto se debe a que la densidad del agua es más que la del aceite. Esto quiere decir que por gravedad el agua pesa más que el aceite. Pero esto no es una solución, debido a que el sistema de refrigeración, aunque quites la mayor parte del aceite, ya está contaminado. Por lo tanto deberás pulgar todo el líquido, hacer un enjuague y luego rellenar con líquido nuevo. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.